El pensamiento tan profundo que nos dejó Mahatma Gandhi La verdadera fuente de los derechos es el deber Porque si todos cumpliéramos con nuestros deberes Sería fácil que se respetaran nuestros derechos Pero si al mismo tiempo que descuidamos nuestros deberes Reivindicamos nuestros derechos Estos se nos irán de las manos Y cuanto más los persigamos Más lejos los veremos de cada uno de nosotros Cuanta razón tuvo Gandhi al decir lo que dijo Y la tuvo Porque este sabio y sugerente pensamiento Nos señala la estrecha unión que debe existir Entre derechos y deberes Y podríamos decir que debería ser Las dos caras del comportamiento ético y moral de las personas Y deberían ser estas dos caras Porque el respeto de los derechos Implica el cumplimiento de las obligaciones Cuando como hijos de Dios Cumplimos con nuestros deberes Estaríamos literalmente cumpliendo los derechos de nuestro prójimo Y esta, amigos míos Es la idea que debe guiarnos en nuestro comportamiento diario con los demás Y porque muchos de los problemas Podrían solucionarse si preguntáramos antes por nuestros deberes Que por nuestros derechos Desde mi punto de vista El pensamiento de Gandhi está en consonancia con el del apóstol Pablo Cuando escribe a los romanos y les dice No debáis nada a nadie Sino el amaros el uno al otro Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley Porque el cumplimiento de la ley es el amor El ser humano, amigos míos Casi siempre comienza al revés Y actúa de manera distinta a como debería actuar Reivindicando sus derechos Pero de sus obligaciones y deberes no quiere ni hablar Por lo tanto Si de verdad queremos construir En primer lugar familias más fuertes y unidas Y en segundo lugar Una sociedad más justa con los valores de Dios Aunque no olvidáramos nuestros derechos Pensemos primeramente en nuestros deberes Y procuremos cumplirlos Nunca lo olvides ¡Gracias! 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 ¡Gracias!